Hace 15 años lo normal era, tú te llevabas unos meses o incluso unos años trabajando en algo, en un disco, juntabas los temas y después te llevabas un año y medio, dos años de gira. Por eso hoy en día hay muy pocos grupos que se lo puedan permitir, sobre todo grupos que te dan, se lo pueden permitir porque llevan muchos años y quizás me acostumbraba a sus oyentes a una dinámica de trabajo que es esa, pero esa es la dinámica de trabajo antigua, la dinámica de trabajo moderna es, hago un tema o no saco, hago un tema o no saco, llevo un mes sin publicar nada, se van a olvidar de mí, tengo que sacar algo, aunque sea una foto, aunque sea... y entonces pues está en uno, ver qué es lo que quieres hacer, si realmente te interesa tanta exposición o te interesa trabajar más el contenido, la calidad de lo que estás haciendo, aún más sabiendo de que la gente se puede olvidar un poco de mí, pero yo que sé, tío, yo creo que la calidad sobrevive, yo creo que la calidad sobrevive y si algo es bueno va a tener vigencia siempre, ¿no? y creo que es lo que hay que buscar un poco, generar un contenido que puedes escucharlo dentro de 10 años y te siga adoptando, yo creo que esa es un poco la cosa, ¿no? porque yo creo que esta fiebre de hacer música y de sacar todo el rato contenido, fotos, vídeos, va a llevar un momento que va a tener un parón, porque todos son ciclos en la vida, ¿no? yo he visto ya por mi edad diferentes ciclos y diferentes momentos de la música, de la expansión de hip hop a lo largo del mundo, de la llegada del rap de España acá, ahora, por ejemplo, el que está llegando a España es el rap que se hacía, que se hace acá, ahora mismo, por ejemplo, están llegando allí a Capela, Linsupa, artistas de acá, de acá son los que están triunfando allá, me refiero de América Latina, son los que están llegando allí y todo cambia, todo cambia, todo fluye, todo se entremezcla, es imposible saber lo que va a pasar dentro de 10 años, pero yo creo que la música buena siempre va a estar ahí, es lo que hay que trabajar, yo creo. ¡Gracias!